Hola tarde, estamos aquí en el juego inaugural del PCN. Leoril, ¿qué esperamos de los Piratas de Quebradilla? Ha sido un equipo que transformó el equipo, es completamente nuevo. ¿Qué podemos esperar de este equipo de jóvenes y veteranos? Un en bien, un grupo como tú bien mencionas, un grupo nuevo. El año pasado solamente dos piezas repiten, todas las demás son nuevas. Y eso conlleva tiempo de aglutamiento, de acoplamiento. Lorenzo Mata llega ayer, que es la última que se nos incorpora. Y va a coger tiempo que las cosas caigan en orden. Pero es el único equipo que comienza desde hoy completo. Completo, los demás equipos no tienen sus esfuerzos, no tienen muchos estelares. También eso le da una ventaja a Quebradilla sobre los demás equipos. Pero eso es ventaja en el nombre porque todos los que están ahí en los demás equipos van a jugar bien duro. Saben que es una oportunidad bien buena que tienen, al igual que lo hizo Mayagüel el año pasado. Que comenzó sin los nombres, pero esos chamacos jugaron bien duro y por eso quedaron campeones. O sea, que eso debe tener ventaja o no ventaja. La ventaja tiene que tener un punto más. Tenemos que un Ricky Meléndez mató la Liga de México. Este año se espera mucho de Ricky Meléndez. Y de todos. Primero porque de todos echen el resto, que jueguen bien. Y que den su alma por la causa de los piratas. Del 1 al 8, ¿qué número tú le das a Quebradilla? Cero porque no hemos ganado ninguno.